Iglesia, ¿quién vive? Vamos a dar un aplauso a la bendición de nuestro Señor. Jesús dijo que Él venía a deshacer y a destruir toda obra del diablo. Y realmente el diablo quiere traer pobreza, traer miseria, traer confusión. El diablo es el padre de la mentira, el engañador, pero Jesús vino a darnos una vida abundante. ¿Cuántos anhelan hoy esa vida? Vamos a recibir y adorar esa vida abundante que tiene Jesús para nosotros. Y yo los invito a que hoy estén atentos, pongan su celular en silencio. Hoy el Señor, bueno, el Señor ha venido este mes pasado y este mes que comienza junio y julio hablando de las bases de la fe, de las bases del Evangelio. Hoy les voy a compartir un principio muy importante que no puedes dejártelo robar ni quitar. Se titula la enseñanza Restaurando el poder de la unidad. Sabes, el poder de la unidad es el poder del cristiano. El cristianismo es fuerte si permanece unido. Y si hay algo que la iglesia debe cuidar es la unidad. Si ha estado amenazada, si hemos perdido la unidad, hay que recuperarla con urgencia. Porque la unidad es la clave de la victoria. Y necesitamos nosotros entender eso. Efesios capítulo 4 del versículo 3 al 6 dicen lo siguiente. Esfuércense, repite esa palabra. Esfuércense por mantener la unidad del Espíritu mediante el vínculo de la paz. Hay un solo cuerpo, un solo espíritu. Así como también fueron llamados a una sola esperanza, un solo Señor, una sola fe, un solo bautismo, un solo Dios y Padre de todos. Que está sobre todos y por medio de todos y en todos. Realmente a pesar de que seamos personas muy diversas, muy diferentes, a veces no encontramos parecidos. A veces hay personas en la iglesia que son de diferente raza, que son de diferente cultura, que son de diferente formación, que tienen diferente oficio, diferente profesión, diferentes gustos. A algunos les gustan las verduras, a otros les gusta la comida chatarra, a otros les gusta la carne, a otros les gusta el pollo. Hay diferentes maneras de pensar, hay diferentes estilos, talentos. Pero aunque haya tanta diferencia, la Escritura nos invita a esforzarnos por lo que nos une, por lo que nos mantiene unidos. Y aquí dice la unidad de un solo cuerpo, es la unidad de la iglesia. La importancia de estar unidos en Cristo, y aquí estar unidos en Cristo, tiene que ver en estar unidos también en su Evangelio, en su Palabra. Y necesitamos nosotros estar unidos en aquello que realmente el Señor nos invita a estar unidos. Su Palabra, nosotros somos lo que su Palabra dice que somos. Tenemos lo que su Palabra dice que tenemos. Y alcanzaremos lo que su Palabra dice que alcanzaremos. Aunque hayan diferentes pensamientos, diferentes estilos de pensar, hasta diferentes gustos. Algunos tienen algunas preferencias ideológicas, mentales, políticas. El Señor nos invita a que la iglesia es cristo-céntrica. El centro de la iglesia es Cristo y es bibliocéntrica. Su Palabra, su Evangelio es el centro. Y la unidad que tenemos como iglesia es lo que realmente nos hace fuertes y a lo que nos invita el Señor a estar unidos. Pero hay situaciones que dañan la unidad, que crean valles, que crean distanciamiento. Y estamos llamados a crear puentes y no valles. A ser de los que unen y no de los que desparraman o dividen. Y una de esas situaciones es la mala comunicación. A veces las relaciones en el hogar, en la familia, en los negocios, como en la iglesia, se dañan por mala comunicación. Creemos que nos comunicamos bien, pero así como hay un emisor que da una comunicación, que da un mensaje, hay un receptor que entiende algo. A veces lo entiende mal, a veces lo decimos mal, a veces también hay el mal juicio. Hay gente que juzga mal, que evalúa mal las cosas. Hay gente que hace malas interpretaciones. No fue lo que se dijo, no fue lo que se quiso decir, ni lo que se dijo. Y la gente entendió e interpretó mal. Y a veces hay personas que tergiversan perversamente el mensaje. Y de eso nos habla la Escritura. Habla del cuidado de los chismes, de la calumnia. Y cuando les digo que Jesús vino a deshacer toda obra del diablo, la palabra diablo viene del griego diábolos, que significa el calumniador. El diablo es el divisor, el que divide. ¿Cómo divide? Con mentiras, con calumnias. Es el padre de la mentira. Y por eso necesitamos nosotros esforzarnos porque en nuestra comunicación no se mete al diablo. Porque el diablo se va a meter a tergiversar, a mentir, a exagerar, a torcer. De por sí ha sido la estrategia desde Adán y Eva, con una comunicación torcida. Cambió lo que Dios le dijo al ser humano, Adán y Eva, acerca del árbol del bien y del mal. Y cambió el mensaje y lo llevó por el camino equivocado. Esa es una de las fortalezas y de las estrategias más antiguas de Satanás en la comunicación, en la argumentación, en el mensaje. Este miércoles pasado les compartí acerca de que al mismo Señor Jesús lo calumniaron. Las personas que tenían el espíritu religioso tenían un corazón contrario a Jesús, tenían un corazón endurecido. Y por esta razón eran ciegos y sordos espirituales. A veces hay personas que no entienden, no porque no tengan ojos, ni porque tengan oídos, o porque no tengan la capacidad comprensiva. Hay personas que no entienden porque su corazón está endurecido. Y eso lo explicó Jesús. Y si quiere profundiza mirando la predicación de este miércoles. Pero quiero realmente advertir de esta situación, Proverbios 18, 17, dice, un consejo que da la palabra de Dios. El primero que da su versión parece que dice la verdad hasta que llega el otro y lo desmiente. Necesitamos nosotros en la comunicación entender las dos partes para poder hacer un juicio justo. No podemos nosotros cuando alguien nos llega con una información, ah, es que así es. No, toca escuchar la otra persona. Que la otra persona tenga la posibilidad de aclarar, de defenderse, de explicar. ¿Por qué? Si no somos injustos. Es importante entender los dos lados de la moneda. Que usted entendió, que dijo usted, que fue lo que se quiso decir. Y así actuamos con justicia y con claridad. Por eso siempre necesitamos nosotros darle la oportunidad a las personas de explicar, de hablar. Lo otro que es muy peligroso es que hay personas que sí tienen una intención perversa de tergiversar el mensaje. La Biblia lo advierte, son aquellas personas que generan divisiones, murmuraciones, chismes. Proverbios 16, 27 al 28 dice, El perverso hace planes malvados, en sus labios hay fuego devorador. El perverso provoca contiendas y el chismoso divide a los buenos amigos. Así que una de las estrategias propias de los hijos del diablo es la mentira, la calumnia, el chisme. Es propio de la perversión. Es propio de la maldad. Lo otro que también hay que tener cuidado, aparte de la comunicación, el buen juicio y la mala interpretación, es con la rivalidad. Hay que tener mucho cuidado con las rivalidades, con las contiendas. Eso divide las mejores familias. Vemos desde la antigüedad, Caín y Abel. Los dos hijos que tuvieron Adán y Eva, uno de los dos hijos porque tuvieron más, Caín y Abel. Dos hermanos se llenaron, el uno se llenó de envidia, el uno se llenó de rivalidad y Dios le dijo, ¿qué te pasa? No permitas que el pecado controle tu corazón. Pero este Caín no atendió y se llenó de rivalidad, se llenó de odio, de malos sentimientos y asesinó a su hermano Abel. Y vemos en la escritura Raquel y Lea, Ana y Penina, Jacobo y Esaú, Saúl y David, David y Absalón y muchos ejemplos de personas familiares, cercanas que empezaron a rivalizar, a pelear y esto generó división y ruptura. Y con esto yo quiero hacerles una aclaración de la prédica que hice el domingo pasado. El domingo pasado compartí una enseñanza que se tituló El Poder de la Compasión y estaba basada en la parábola del buen samaritano. El evangelio está basado en la compasión. Pero como el domingo pasado era un día históricamente que se celebra el orgullo gay, entonces en la introducción hice un comentario que lo que buscaba era entender que hay un problema o hay una situación que en la humanidad va a estar toda la vida. Y es el tema de estas personas que tienen una diversidad sexual diferente, una orientación diferente a lo que la escritura habla. personas que tienen esa tendencia homosexual y la verdad lo que buscaba en esta predicación o lo que se dijo es que necesitamos tener una pastoral para ellos. Incluso hice preguntas, la iglesia debe ser homofóbica, Jesús es homofóbico, debemos condenar y cerrarles la oportunidad a estas personas que piensan diferentes o debemos compartir el evangelio. que dice la escritura, que dice Jesús y les hablé de que en el Nuevo Testamento hay un término que se llama porneia en griego que significa inmoralidad sexual y tiene que ver con todos los pecados de índole sexual, sea heterosexual, sea homosexual, hay todo lo que le llaman incorrecto a nivel sexual. Ahora, el evangelio nos invita a arrepentirnos, a cambiar. Aquí en ningún momento se dice, ni se minimiza, ni se suaviza ningún pecado. No era el propósito, ni nunca será nuestro propósito como iglesia suavizar ningún pecado. Pero el miércoles 21 de junio, o sea el miércoles antepasado, les prediqué que preparen el camino al Señor y era el camino del arrepentimiento y se predicó de que hay que confesar sus pecados, acercarse a Dios y cambiar. Entonces yo hago toda esta claridad para que usted entienda que el propósito de la enseñanza de este domingo era más bien hacer una reflexión de qué actitud tienes tú, qué actitud tiene la iglesia frente a esta realidad, qué hacemos con estas personas que pueden estar muy cerca y hasta ahí se preguntan, ¿alguno tendrá algún familiar, algún hermano, algún pariente, algún amigo que tenga esta condición? ¿Cómo podemos ayudarles? ¿Cómo podemos ser un buen samaritano? ¿Cómo podemos nosotros ser de bendición para este mundo? Y también ¿cómo podemos ayudar a nuestro familiar? Y realmente el evangelio es para todos. Dios no quiere que ninguno se pierda, sino que todos lleguen al arrepentimiento a través del evangelio. Y la tarea de la iglesia no es odiar, no es cerrarle el cielo a nadie, sino es predicar la palabra. Si alguien se molestó, si alguien no le parece, si alguien no está de acuerdo, pues la verdad lo invito a que estudie la palabra, a que realmente reflexione el odio, el resentimiento, la homofobia no es de Cristo. No estamos llamados a eso. Tampoco estamos justificando ni diciendo eso es correcto. No. Necesitamos entender lo que se dijo el domingo pasado, que necesitamos ser disipulados. La única manera como la iglesia puede servir de luz, de faro, es que usted asuma la posición de lo que enseña la Escritura, que usted se ha disipulado en lo que el Señor quiere, cómo formar su hogar. Y la tarea de cada padre, de cada madre, es ser disipulado en la palabra y formar a sus hijos en el camino y en la orientación de la palabra. Aquí en la iglesia nosotros tenemos cursos de disipulado para que usted a nivel personal conozca la palabra. Pregunte. Obviamente eso toma tiempo, eso toma responsabilidad. Usted debe asumir la responsabilidad. Yo quiero recibir el mensaje, la orientación, formarme en ella. Y aquí la iglesia también tiene ministerios como Poblado Kids, donde les enseñamos a los hijos la palabra. Pero también tenemos escuela de padres. En este año comenzamos la escuela de padres, lamentablemente. Muchos no vienen siendo padres. También tenemos escuela de parejas. Lamentablemente muchos no vienen. Vea, la situación real de este mundo no va a cambiar políticamente, ni con marchas, ni con posiciones políticas. No va a cambiar. La solución de este mundo es Cristo. Y es el Evangelio. Y es que usted aplique el Evangelio en su vida. Usted peleando contra las marchas, contra el mundo, eso no va a cambiar. Sea sensato. Eso no va a cambiar. Eso es una realidad que no va a cambiar. Al contrario, está creciendo. ¿Qué necesitamos nosotros? Evangelizar más. Disipularnos más. Asumir la responsabilidad que tenemos como padres de educar a nuestros hijos en el camino de Dios, en la orientación bíblica. No es la responsabilidad del gobierno. No es la responsabilidad del colegio, ni de la universidad. No, es la responsabilidad de los padres. Y nuestra iglesia predica el Evangelio de verdad. Y asume la responsabilidad de disipular. Obviamente, se abren los cursos y verá usted si viene o no viene. Si se forma o no se forma. Pero la verdad que se quiso decir el domingo es, hermanos, ¿cuál es la postura suya? ¿Va a pelear contra ellos, odiándolos, marchando, haciendo estrategias políticas? Por ahí no es. ¿Qué dijo Jesús? Conoceréis la verdad y la verdad os hará libres. ¿Y cuál es la verdad? Su palabra y su formación. Lo segundo que quiero compartir y que quiero hacer claridad es con respecto a la política. Estamos en tiempos políticos. Estamos en tiempos de campaña. Dije que una de las cosas que daña la unidad es la rivalidad. Satanás quiere ponernos a rivalizar. Usted ha visto familiares que el uno es del Medellín y el otro es del Verde y se agarran a pelear. Y uno dice, ¿pero qué? ¿Van a pelear por una camiseta? Pelean por un equipo de fútbol. La política, obviamente, es algo más serio y es un deber de todo ciudadano escoger un gobernante. Pero hay que entender lo siguiente, mis hermanos. Hay una diferencia en el gobierno de Dios, de la iglesia, y hay una diferencia en el gobierno de este mundo. ¿Sí lo entendemos? La iglesia se maneja bajo otros parámetros a lo que se maneja este mundo. Entiéndalo, por favor. En la iglesia, ¿quién es el Señor? Cristo. Una sola fe, basada en la palabra. En la iglesia, estamos personas que nos subordinamos a quién? A Cristo. A su palabra. ¿Quiénes están en la iglesia de Cristo? Creyentes. Una misma fe, un solo Señor, un solo bautismo, un solo Espíritu Santo que nos da poder. En la iglesia hay unidad. Amén. El gobierno de la iglesia es el gobierno de Dios. Venga a tu reino. ¿Quién ora eso? Los creyentes. Pero en este mundo, los políticos, ¿qué hacen? Se preparan para gobernar una ciudad, un departamento y un país. ¿Quiénes son los habitantes de Medellín? ¿Todos son cristianos? Hago la pregunta. No. Hay católicos, hay cristianos, hay budistas, hay musulmanes, hay ateos, hay personas diversas. A nivel sexual, hay heterosexuales y hay homosexuales en la ciudad. ¿O no hay? Hay muchos. Más o menos cien mil marcharon el domingo pasado de esa comunidad. Cien mil. Hay muchos más que los que marcharon. Entonces, un político va a gobernar ¿para quién? Para los cristianos. Olvídate. La política gobierna las ciudades, los países. ¿Y cuál es la Biblia de la política? La Constitución, las leyes y los derechos. Y la Constitución internacional como la Constitución nacional dice que uno no puede hacer discriminación. No hay derechos para el cristiano y para el no cristiano no hay. Hay derechos para todos gústenos o no nos guste y no nos debe por qué molestar que hayan derechos para todos. Necesitamos entender que en la política se gobierna para todos y así como yo quiero derechos para mí no puedo quitarle derechos a otros o así como otros piden derechos para ellos no me los pueden quitar a mí. Entonces, nosotros no entremos por favor en esa polarización y a veces que nos lleva a no pensar bien. El político o el que está en política es una profesión es un llamado respetable y él tiene que gobernar o ella tiene que gobernar para todos conforme a qué? A la Biblia conforme a la ley a la Constitución. La Biblia de este mundo es la Constitución porque es que ahí se están juntando no ovejas ahí hay cabras ahí hay ovejas ahí hay chivos ahí hay ganado ahí hay de todos los géneros pero todos son criaturas de Dios todos merecen la oportunidad de ser evangelizados de que conozcan de tomar decisiones Jesús dijo sean como su padre como nuestro padre que hace salir el sol sobre buenos y malos que llueve sobre justos e injustos entonces ustedes oren aún por los que los odian oren por los que son sus enemigos oren por ellos nosotros necesitamos entender eso cuántos aquí hay médicos levante su mano hay médicos acá cuántos hay abogados cuántos hay ingenieros cuántos venden algo un producto empresarios vea un médico a quien atiende a los cristianos un médico atiende a todo el mundo un comerciante a quien le vende o usted no pastor yo no le vendí a esta persona porque es atea yo no le vendí a este porque piensa diferente porque es que no es heterosexual hombre no seamos así así como nosotros le vendemos a todos y le servimos a todos necesitamos entender que la política tiene que servirle a todos y no podemos tener actitudes injustas Jesús lo dijo de la siguiente manera Marcos 10 42 al 45 ustedes saben que a los que gobiernan entre las naciones les gusta mostrar su poder a sus principales dirigentes les gusta ejercer autoridad sobre la gente pero entre ustedes no debe ser así más bien el que quiera ser el más importante entre ustedes debe hacerse su siervo el que quiera ser el número uno entre ustedes debe ser el esclavo de todos porque ni aún el hijo del hombre vino a que le sirvieran sino a servir a los demás y a dar su vida por rescate de muchos con esto entendemos lo siguiente nuestra actitud debe ser de servir servimos en la iglesia servimos en nuestra familia servimos en la sociedad y servimos en el mundo con el amor con el evangelio y con la verdad pero es importante que nosotros entendamos que no podemos caer en esta polarización en esta división con esto los invito a que la política no los divida porque usted ve los políticos hoy en día que están peleándose unos a otros y cuando llegan al poder dicen yo soy el alcalde de todos yo soy el gobernador de todos yo soy el presidente de todos y los que eran los acérrimos enemigos en campaña salen tomando tinto y haciendo acuerdos y uno reventado con la familia y uno reventado con los amigos y uno peleando con la familia entonces no caigamos en eso que no sea la campaña política la que genere rivalidades resentimientos odios tergiversaciones y me llamó la atención una publicación que hizo el diario el tiempo que dice 10 consejos para hablar en paz sobre política con amigos y familiares y sabe quien escribió eso un filósofo dice el hogar y la red de amigos deben ser espacios de diálogo sincero identifique siempre puntos de encuentro al comienzo de un diálogo político dice así dialogue sin fanatismos escuche de forma activa aquellos que nos traen propuestas diferentes no imponga su postura no trate de convencer sin argumentos infórmese para construir argumentos sólidos salga de la zona de confort y de los sesgos cognitivos evite siempre la confrontación grosera pero ábrase al diálogo político dice la efervescencia del debate pasa pero lo que queda es la familia y los amigos y esto lo escribió un filósofo que bueno que podamos nosotros entender que la iglesia tiene propósitos mayores y que satanás no puede usar no va a usar ni va a prosperar en nuestra iglesia el argumento político o el argumento de la mala información Jesús dijo en una oración que hizo al padre te pido que todos sean uno así como tú y yo somos uno es decir como tú estás en mi padre y yo estoy en ti y que ellos estén en nosotros para que el mundo crea que tú me enviaste que quiere decir esto que una iglesia unida entre nosotros con Jesús con el padre con su palabra es una iglesia que transforma al mundo y hay una ley que satanás sabe que es muy poderosa y se llama la ley del acuerdo Jesús dijo en Mateo 18 18 al 20 les digo la verdad todo lo que prohíban en la tierra será prohibido en el cielo y todo lo que permitan en la tierra será permitido en el cielo vea el poder de esa unidad también les digo lo siguiente si dos de ustedes se ponen de acuerdo aquí en la tierra con respecto a cualquier cosa que pidan mi padre que está en el cielo la hará pues donde se reúnen dos o tres en mi nombre yo estoy allí entre ellos el diablo sabe que somos muy fuertes unidos una familia unida no es derribada una iglesia unida no es destruida la escritura habla que Satanás anda como león rugiente buscando a quien devorar y a quien devora el león estuvimos compartiendo con los servidores un video de las estrategias de los leones para que entendamos este principio el león no ataca a una manada de búfalos bien parados el león lo que hace es que espera quien está apartado quien no está unido para destruirlo y para derrotarlo por eso Satanás como padre como el divisor como el diábolos el calumniador quiere a base de argumentos a base de mentiras sacarte del propósito de la verdad para debilitarte y para destruirte así que necesitamos estar muy alerta debemos de estar siendo hijos de Dios y dejándonos usar por el Espíritu Santo para unir y no para dividir los hijos de Dios unen los hijos del diablo dividen y si eso está sucediendo en tu casa en tu familia hay que estar alerta y hay que actuar porque la división no se hace solamente en la iglesia Satanás empieza a poner división entre hermanos división en la familia en la pareja y cuál es el propósito de él destruir y necesitamos entender que el poder de la iglesia y el poder que tenemos está en la unidad en ponerse de acuerdo cuando nos ponemos de acuerdo alcanzamos grandes propósitos y les voy a dar tres consejitos hoy para restaurar ese poder de la unidad ¿quieren escucharlo? tres el primero el poder del 70 veces 7 en Mateo 18 después de que Jesús dice que nos dio autoridad después de la ley del acuerdo dice el Señor Jesús cuando Pedro le pregunta ¿cuántas veces debo perdonar? ¿siete? y dice no siete veces no setenta veces siete nosotros necesitamos entender que para vivir en comunidad para vivir en unidad debemos tener la capacidad del perdón porque muchas veces los niños viven en un mundo de fantasía en un mundo de utopía creen que es que todo es fantasioso todo es mágico todo es fácil pero cuando uno crece se da cuenta del mundo real donde hay mentiras donde hay gente falsa donde hay personas que actúan en maldad y el domingo pasado hablamos la diferencia que hay entre el trigo y la cizaña la cizaña es venenosa es mala y hay gente que se victimiza para ser cizaña que se justifica para ser cizaña dice es que a mí me hicieron maldad y como a mí me hicieron maldad yo también hago maldad y ese es el ciclo de la victimización que hay en nuestro país la gente se justifica para ser mala para ser cizaña pero por eso el evangelio dice por eso vino Jesús para transformarnos en trigo para ser de bendición para ser de alimento para ser proactivo para ser de construcción para ser solución y no para ser problema entonces necesitamos nosotros entender que es a través del perdón que podemos nosotros estar unidos a veces nos toca ver a nuestro alrededor personas que pecan nos mienten nos engañan nos traicionan se portan mal con nosotros como como a veces nos miramos en el espejo y sabemos que nosotros también hemos hecho daño a otros con mentiras con alguna con algo hemos hecho mal y para que las relaciones permanezcan hay que perdonarse sabe estuve hablando con expertos en familia psicólogos y dicen que hay ciclos en una familia está primeramente el ciclo del enamoramiento cuando vemos en una pareja se enamora están en la época de novios novio novio el pecado del otro entonces el novio ve todo hermoso la novia ve todo hermoso ve el príncipe azul él ve en ella la princesa más hermosa lo más lindo lo más tierno de este mundo pero que pasa después de ese de esa etapa de enamoramiento ahora también pasa usted contrata a alguien usted se mete de socio con alguien hasta usted coge un candidato político para hablar del tema y usted dice no este es este es este es después cuando no que pena yo voté por ese tipo que vergüenza me quedó mal me desilusionó pero bueno eso es una etapa de todo el ser humano primero es el enamoramiento usted lo ve todo lindo lo ve todo chévere promete pero después viene la segunda etapa dicho por los estudiosos del ser humano y del comportamiento de las parejas después viene la desilusión usted se da cuenta que esa princesa hermosa que parecía un ángel tiene pecado ahora es un ángel caído parece usted le ve usted le ve usted le ve el pecado igualmente ese varón ese siervo de Dios usted le ve el pecado y entonces entra una etapa que le llaman desilusión si la cosa queda así se acabaron las relaciones humanas para que nos vamos a meter vienen las canciones de no me vuelvo a enamorar ya vienen las canciones de para que pero eso no queda allí después viene el acoplamiento tercer nivel el acoplamiento tiene que ver con la cuando la gente se reconcilia hombre perdóname yo sé que tengo este defecto voy a cambiar voy a hacer lo posible y allí en esa conciliación en esa reconciliación en ese acoplamiento uno entiende la teología de las empanadas de carne somos o sea tenemos carne adentro hay cosas que hay que cambiar dentro de nosotros hay defectos hay cosas que todavía deben cambiar o no o aquí hay alguien perfecto preguntémosle a la pareja que tan perfecto no si somos genuinos hay que perdonarse hay que reconciliar después de eso viene la última etapa que le llaman el amor maduro y nosotros como creyentes y Jesús siendo honesto con sus discípulos le dijo vea ustedes tienen que amar a la gente maduramente entendiendo que hay defectos entendiendo que hay pecados obviamente el evangelio nos invita y con el poder del espíritu santo y con la formación de la palabra vamos cambiando vamos entendiendo lo que no nos conviene los que nos arruina los que nos tiene esclavos y en ese proceso vamos cambiando y vamos siendo mejores así que nosotros necesitamos entonces entender que para eso hay que darle la oportunidad a la gente hay que perdonar o no como nos enseñó el Padre Nuestro Jesús en la oración del Padre Nuestro perdona mis pecados o mis ofensas así como otros así como yo perdono a los que pecan o a los que me ofenden ahora yo le digo algo y quiero hacer claridad el hecho de que usted perdone no le está diciendo usted a esa persona lo que hizo está bien porque es que perdonar no es decir su pecado no es pecado no su pecado es pecado yo no te yo te perdono no te guardo rencor te voy a dar una oportunidad entonces la clave es Dios nos perdona para que perdonemos perdona mis pecados como yo perdono y por eso el domingo pasado les hablé de la compasión quien quiere que Dios tenga compasión con usted tenga compasión aquí al final nosotros tenemos cuando terminamos el servicio damos la bendición que dio Moisés al pueblo de Israel entonces digo el Señor te bendiga y te proteja que el Señor sea compasivo y todo el mundo dice yo quiero compasión que el Señor sea compasivo pero importante es como tienes compasión con otros por eso es muy importante que nosotros entendamos que la unidad permanece unida cuando hay esta actitud de oportunidades de borrón y cuenta nueva de que yo te perdono porque si no tenemos esa capacidad de perdón no podemos vivir con nadie ni nos soportamos a nadie ni nos soportan a nosotros algunos dirán ah no pero es que yo tengo menos pecado pero tienes pecado la Biblia dice que el que dice que no tiene pecado es mentiroso todos tenemos pecado no somos obras terminadas vamos cada vez mejorando y perfeccionándonos con el poder de su palabra de su santo espíritu y la decisión de seguir bajo el gobierno de Cristo amén lo primero entonces el poder de 70 veces 100 lo segundo es el alimento de la comunión vea es importantísimo que usted entienda que hay que tener comunión unos con otros dice la escritura porque dices que amas al Dios que no ves si no amas a las personas que si ves la palabra comunión el origen de la palabra comunión tiene que ver con alimento con compartir el pan es más le llaman la comunión a la santa cena porque es la comunión que tenemos con Cristo y la comunión unos con otros ama al Señor y ama a tu prójimo como a ti mismo necesitamos entender que la comunión es un alimento me está entendiendo porque es que vea ahora en la pandemia nos tocó por la situación de pandemia empezar a tener comunión que eso no era virtual no nos no nos veíamos no nos saludábamos no había ninguna expresión de afecto todo era virtual afortunadamente había por lo menos la virtualidad pero sabes muchas iglesias que se quedaron en la virtualidad se enfermaron la iglesia fue después después de esa situación de aislamiento hubo daños en la sociedad porque la comunión te alimenta la comunión te alimenta es necesario esa gente que dice ah no yo me congrego por internet y está la mamá que le dice mi hijo vamos a la iglesia la biblia dice no dejes de congregarte es una es una dirección que da la escritura congregate porque en la congregación te alimentas y dice el hijo no yo lo veo por internet ah entonces mi hijo cuando tenga hambre pase el canal a masterchef uno no se puede alimentar por internet uno necesita que la comida no sea virtual que la comida sea real ahí en 3D que pueda yo tragarla uno necesita entender que las relaciones se fortalecen y la unidad se fortalece cuando hay comunión y usted venga a alimentarse de comunión Satanás quiere aislarlos Satanás quiere enfermarnos no relacionándonos pero necesitamos comunión y por eso muchas parejas están rotas enfermas moribundas raquíticas ¿por qué? porque aunque viven juntos no se saludan no hay expresiones de cariño no hay afecto que hay no hay alimento entonces necesitamos nosotros entender que la comunión es importante a quienes les gustan las películas les voy a recomendar una película si no se le ha visto la película es El Náufrago ¿te ha visto la película El Náufrago? ¿quién era el actor de esa película? Tom Hams en esa película que es una historia de la vida real nos narra una situación muy lamentable un hombre que quedó solo en una isla y en esa isla ese hombre podía comer podía sobrevivir comiendo pescando comiendo frutas pero sabe que le hacía falta a ese hombre la comunión no tenía con quien hablar se estaba volviendo loco porque no tenía comunión se encontró con una pelota marca Wilson y ese fue su amigo imaginario empezó a hablarle a Wilson Wilson era su amigo porque necesitaba comunión véase la película porque hay una escena te la voy a contar el final hay una hay una escena en esa película donde Wilson se pierde en el mar vea ese hombre lloró como si fuera su hijo su familiar esa película realmente muestra una realidad y es la necesidad que tenemos de comunión dele gracias a Dios por sus hijos por su familia por su iglesia por sus amigos que oran por usted por los que están con usted en las buenas y en las malas perfectos ninguno pero están allí con usted en comunión en comunidad dele gracias a Dios a veces hay gente que por desagradecida vea se labra un mal futuro gente dice ay este esposo que me tocó esta mujer que me tocó se separan y le llega alguien peor yo he visto eso usted lo ha visto voy a cambiar a esto y le llega alguien peor dice ay dos sopas dos platos de sopa por estar quejándote del alimento que tenías entonces nosotros necesitamos entender que Dios nos dio la comunión para alimentarnos para fortalecernos y una comunidad unida en su palabra en Cristo en el poder del Espíritu esa es una unidad valiosa es una comunidad valiosa aquí en esta iglesia oramos compartimos las necesidades estamos unidos vínculos de amor y de oración y de fe y lo tercero y último es entender que necesitamos tener un claro enfoque de la voluntad de Dios lo primero es el perdón 70 veces 7 el alimento de la comunión y tener una buena enfoque una buena visión el pueblo se pierde por falta de buena visión la visión es importantísima Satanás quiere robar la visión y es importante que mantengamos una visión clara sabes en la iglesia Satanás ha querido desviar la verdad el verdadero enfoque de la iglesia del evangelio vemos que hoy en día hay personas que están predicando y preocupadas por la segunda venida de Cristo buscando cuál es la fecha hoy en la biblia dice que nadie sabe la fecha ni la hora pero hay gente que están engañando y que se pasa el tiempo esperando hasta con maleta hacen ayuno ya va a venir y se han muerto porque no llegó oye no no está la fecha clara no está y hay gente esperando la fecha de la venida hay gente que está preocupada sabiendo el nombre del anticristo ya tienen el nombre del anticristo ya lo dicen hay gente que está mirando las lunas entonces que la luna roja la luna de sangre para ver el tiempo cuando se acerca hay gente que anda en conspiraciones políticas e ideológicas llegan predicando y que usted sabe lo que es la ventana 20-30 usted sabe lo que es el foro de Sao Paulo y pasan metiendo miedo con las políticas de este mundo y con las agendas que tiene este mundo claro este mundo tiene agendas tiene políticas contrarias pero a mí que me va a interesar la agenda del diablo a mí me interesa la agenda de Dios y de la iglesia Jesús vino a deshacer las agendas de este mundo con la predicación hay gente que anda pensando hay pastor y los illuminati y los extraterrestres y uno dice oiga qué biblia está leyendo usted la de Harry Potter o qué biblia la que está leyendo hay gente que anda en el tema de la vacuna que la vacuna es la marca del diablo que el COVID nunca existió ¿te ha oído eso? y todavía hay discusiones de eso que el COVID era una estrategia del diablo para marcarnos con la hoja la iglesia no está llamada a eso no pierde el tiempo en esas historias en esos misterios de este mundo en esas historias misteriosas no conozca el evangelio de verdad hay gente que anda en guerra espiritual y usted se lo ve y pasa y entonces coge y pasa orando todo el día Satanás te doblo el cacho te parto el trinche te corto la cola y pasan ahí haciendo atacando al diablo y cuando salen tienen su vida arruinada andan desenfocados ¿te ha visto eso? hay gente que anda peleando y anda desenfocado el verdadero evangelio y sabe a que nos llamó Jesús si no sabe se lo digo una gran comisión tiene la iglesia no estar buscando problemas políticos no estar buscando conspiraciones no estar mirando los astros las estrellas no estar poniéndole nombre al anticristo no estar allí en una pelea con el diablo ahí toda extraña no ¿cómo vamos a derrotar a Satanás y al diablo? ¿cómo lo hizo Jesús? ¿cómo lo hicieron los discípulos? ¿qué dijo Jesús? vayan y evangelicen y mandó a los doce luego mandó a setenta y dos y vayan y oren y en el nombre mío sanen a los enfermos dijo Jesús liberen a los cautivos y llegaban ellos contentos los discípulos oye nos hacen caso a los demonios cuando los los expulsamos en tu nombre hay personas que se sanan cuando oramos en tu nombre y que dijo Jesús vi a Satanás caer del cielo porque la manera como derrotamos o como Jesús nos enseñó a través de su palabra de derrotar a Satanás es con la predicación y con el actuar de su evangelio entonces ¿por qué estamos peleando y por qué está confundida la iglesia? porque la unidad es no para formar grupos políticos no para estar hablando de teorías de conspiración no para andar en esas guerras hay gente que pasa es te voy a contar el pecado que tiene el pastor de la iglesia de allá el pecado no, no es para juzgar Dios nos llamó a evangelizar se los cuento Mateo 28 16 al 20 lo titulan la mayoría de la Biblia de la Biblia la gran comisión entonces los 11 discípulos salieron hacia Galilea y se dirigieron al monte que Jesús les había indicado cuando vieron a Jesús lo adoraron pero algunos de ellos dudaban Jesús se acercó y dijo a sus discípulos se me ha dado toda autoridad en el cielo y en la tierra por lo tanto vayan y hagan discípulos de todas las naciones bautizándolos en el nombre del Padre y del Hijo y del Espíritu Santo enseñen a los nuevos discípulos a obedecer todos los mandatos que les he dado y tengan por seguro esto que estoy con ustedes siempre hasta el fin de los tiempos no te preocupes del fin de los tiempos no te preocupes de las señales no te preocupes de las estrategias de Satanás ocúpate de lo que el Señor nos ha delegado de la misión que el Señor nos ha dado discípulate discípula tu familia discípula tus hijos discípula los que están a tu alrededor porque esa es la garantía de que Jesús estará con nosotros hasta el final de los tiempos yo quiero que cuando venga el final de los tiempos la presencia de Cristo esté con nosotros no nos desenfoquemos no nos desenfoquemos no nos dividamos no permitas no permitas que Satanás te convenza con sus calumnias con sus argumentos con sus tergiversaciones la iglesia de Cristo es una gran bendición la iglesia que está subordinada a Cristo a su palabra a su verdad la iglesia que ama y que predica de un Dios de amor de un Dios que quiere salvar a la gente esa es la iglesia de Cristo vea Jesús rompió muchas reglas sociales de la época para alcanzar a la gente Jesús habló con personas que el protocolo decía no usted no puede hacerlo Jesús habló solo con una mujer y para remate samaritana Jesús tuvo contacto con mujeres que eran consideradas prostitutas Jesús habló con cobradores de impuestos que eran catalogados traidores y no solamente habló convivió con ellos y compartió Jesús los invitó a todos ellos a cambiar pero con el amor con la compasión la iglesia invita a eso yo no sé usted que era antes yo no sé qué pecado usted tenía antes qué condición de identidad tenía pero Jesús tuvo compasión y estás aquí entendiendo que formas parte de la iglesia por el amor y por la misericordia de Cristo y entendiendo que tendrás vida eterna si permaneces junto con Él necesitas ser discipulado necesitas ser estructurado enseñar a tus hijos para que caminen por el camino de la victoria por el camino de la seguridad por el camino de la bendición en Cristo Jesús Amén Padre yo te doy gracias por esta palabra te pido Señor que nos restablezcas en la unidad te pido Señor que perdones toda todas que nos perdones de todo pecado que nos hace no perdonar que nos hace cancelar la comunión que nos hace estar desenfocados perdónanos Señor ayúdanos Señor a estar llenos de misericordia de amor ayúdanos a estar llenos llenos de esa actitud de cumplir la gran comisión muchos se están perdiendo muchos están desenfocados muchos no tienen camino muchos no saben por donde salir permítenos que la iglesia sea un faro de bendición de evangelio Señor gracias Señor porque tú los has llamado a predicar tu palabra te pido que no hayan corazones endurecidos que tengan sus oídos cerrados y sus ojos cerrados a la verdad en el nombre de Jesús te pido Señor que quites toda actitud de odio toda actitud de rechazo toda actitud de discriminación frente a cualquier otra persona padre gracias porque tu amor fue tan grande que dio su vida por aquellos que se pierden por eso te pido Señor que nos llenes de tu amor que nos llenes de tu perdón y nos llenes de tu salvación en el nombre de Jesús amén amén dale un aplauso a Jesús el centro de todo eres Jesús el centro